No nací para ser un doctor Yo no sé de política ni de Saturno ni Marte Si me quieres así voy a hacerte feliz Porque solo yo tengo lo que nadie podría darte Talento para amarte, talento para amarte Lo único que tengo es talento para amarte Talento para amarte, talento para amarte Yo tengo suficiente y eso que yo puedo darte No nací con el don de aprender el francés ni italiano Pero hablo español y te puedo decir que te amo Ay, no nací para ser un poeta ni escribir canciones Es que no necesito de escuela para darte amores Si me quieres así voy a hacerte feliz Porque solo yo tengo lo que nadie podría darte Talento para amarte, talento para amarte Lo único que tengo es talento para amarte Talento para amarte, talento para amarte Yo tengo suficiente y eso que yo puedo darte Yo tengo talento para darte besos Para conquistarte, talento para enamorarte Yo tengo talento para amarte, talento para besarte Yo tengo talento para enamorarte, talento para enamorarte Lo único que tengo es talento para amarte, talento para amarte Talento para amarte, talento para amarte Lo único que tengo es talento para amarte, talento para amarte Yo tengo suficiente y eso que yo puedo darte Yo no sé de política ni de Saturno ni Marte Pero puedo decirte mi vida que tengo talento para amarte